La Carpa de la Alameda fue el viernes el escenario de la primera edición de la Zambomba Navideña... ...que organiza la Hermandad de la Virgen de los Dolores... ...y con la que recaudaron fondos para sufragar los gastos de este colectivo... ...una cita en la que no faltaron los villancicos de las pastorales... ...y las degustaciones de platos típicos de estas fechas. "...y estamos haciendo chocolate y buñuelo que vamos a hacer... ...que mira, están empezando para todo el mundo... ...y sacar un poquito de dinero para la Semana Santa". "...estamos empezando y hemos venido a colaborar algo aquí... ...con las hermanas de la Virgen de los Dolores". "...que las hermanas se mueven como nada, ¿eh? Venden loterías, hacen buñuelos, chocolates... ...pues anda que no hacen nada, para que digan la gente que no trabajan". "...pues la verdad que la tarde está bastante bien, está animado... ...han estado por aquí el coro de la parroquia y han estado cantando villancicos... ...y ya hemos empezado con las pastorales... ...y luego seguiremos con los coros rocieros". "...el espectáculo se desarrolló en dos partes... ...una orientada a los más pequeños y otra para los mayores... ...en las que se pudo disfrutar de grandes actuaciones". "...esta tarde vamos con una canción en francés... ...de la banda sonora de los chicos del coro... ...y otro villancico típico, popular, como Noche de Paz y Blanca Navidad". "...además de disfrutar de los villancicos... ...los más pequeños también tuvieron otras opciones de entretenimiento... ...para disfrutar de la tarde". "...estamos pintándole las caras a los niños... ...estamos coloreando, pintando, hemos traído algunas... ...postales navideñas para que puedan ellos colorear... ...y divertirse un poco en esta buena San Bombá... ...y ahora pues estamos pintándole las caras a los niños... ...de diferentes personajes, unos que eres Spiderman... ...otras las Hello Kitty, la verdad que es muy entretenido". "...¿y a ti de qué te están pintando?". "...de las Hello Kitty". "...¿y a ti te gusta todo lo que estamos haciendo aquí?". "...sí". "...¿cómo te lo estás pasando?". "...bien". "...Nosotros estamos muy contentos de poder acompañarlos... ...han venido muchísimos grupos de fuera... ...esta tarde aquí para hacer sus representaciones... ...a los cuales queremos agradecérselos... ...desde el Ayuntamiento de Coí... ...que hayan venido a bien, de venir a Coí... ...cuando incluso personas mayores... ...que son los primeros que han actuado... ...han salido corriendo porque son días de muchas actuaciones... ...y tenían actuaciones en otros pueblos". ... ...señar, por favor...